Gracias. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. el programa graduado en traducción con el apoyo del Departamento de Estudios Hispánicos que nos ha cedido en esta ocasión este histórico seminario y desde luego les damos las gracias. Esta conferencia forma parte del ciclo de actividades que hemos programado y que comenzaron ya el semestre pasado para conmemorar el 40 aniversario del programa graduado en traducción este ciclo de actividades va a culminar el 5 de diciembre de manera que lo anuncio hoy para que te salguen la fecha y que no haya excusa luego de que no sabían porque vamos a hacer una actividad muy bonita y nos gustaría contar con la presencia de todos ustedes. Hoy nos honramos con tener una invitada a una conferenciante excepcional, pero para presentarla le he pedido al compañero y colega Luis García Nevarez, que fue estudiante de ella en Salamanca, que la presentara, y que dejo con ustedes a Luis. Buenas tardes a todos y me honra la bienvenida a que les ha presentado la directora. También le damos la bienvenida a nuestros queridos internautas que nos acompañan también de manera virtual, un experimento que estamos tratando para ver que tal nos va con la tecnología que estamos tratando de aplicarla y implementarla en nuestro programa. Cuando yo llegué a Salamanca, el primer curso que me tocó tomar, el curso de teoría de la traducción, con la profesora África Vidal, y cuando regresé el año pasado, lo primero que le dije a Iberta, la directora, fue, tenemos que traer a África. Ella tiene que venir aquí porque aquí necesitamos ver lo que África nos tiene que contar. Y la llamo África porque no me deja que la llame profesora ni que la trate de usted. Me lo prohíbe, me dio mucho trabajo al principio, bueno. Y les voy a explicar un poquito por qué. Yo pienso que todos debemos escucharla. África desde el 99 hasta el presente ha dirigido y ha colaborado en 10 proyectos de investigación financiados por diversas entidades españolas. Actualmente trabaja en un proyecto de investigación que se titula Traducción, Medios de Comunicación y Opinión Pública. Este proyecto de investigación lo financia el Ministerio de Economía y Competitividad de España. Además, ha publicado 12 libros de temas variados, entre ellos temas como el postmodernismo, arte, y por supuesto, traducción. El más reciente, titulado La traducción y los espacios, viajes, mapas, fronteras, de la editorial Comares de Granada. El año pasado, en 2013. Entre sus artículos hay 9 antologías, 30 artículos o capítulos de libros preparados por ella, o en colaboración con otros distinguidos académicos, entre ellos su esposo, Román Álvarez. Una cantidad de reseñas publicadas en revistas, como The Translator, Adena Internacional, y The European Journal of Women's Studies. En España ha publicado nada más y nada menos que sobre 80 artículos y capítulos de libros, y unas 20 reseñas de libros variados. Más de 40 traducciones de libros de español e inglés, y de inglés a español, además de traducciones de más de 150 artículos. La traducción no solamente es una académica que se dedica a los estudios académicos, sino que también practica el oficio de traductor. Ha participado en más de 80 conferencias y ponencias, ha dirigido más de 20 testes doctorales y tecinas. Sus líneas de investigación son la reducción de crítica de arte contemporáneo, la reducción de textos sobre medio ambiente, que abrió de la traducción y crítica literaria. Ha colaborado en las revistas, ha seguido en el Consejo de Asesores de Revistas y Congresos con Institutos Internacionales, ha organizado congresos, ha participado en mesas redondas, y además de todo esto, pues dicta cursos a nivel de grado, que es lo que antes era la licenciatura en España, y cursos del programa de máster de la Universidad de San Marcos. Y esto es un nivel de detalle. Esto solamente por encima, ¿verdad? La trayectoria hace que... No solo por eso, sino porque África tiene muchas cosas interesantes que decir y que contar. Por eso la tenemos aquí. Espero que ustedes disfruten tanto de escucharla, como yo siempre disfruten para continuar. Gracias. Con su permiso me voy a sentar. Bueno, han visto ustedes que no hay nada como que te presente un amigo. Para después, desde luego, no alcanzar ninguna de las expectativas que ustedes se pueden estar viendo ahora mismo. Pero bueno, lo intentaré. Y en primer lugar, no puedo menos que dar las gracias a la doctora Irene Torres y al profesor Luis García Lugares, porque gracias a ellos estoy aquí hoy con ustedes. Esta acogida tan cálida, este país absolutamente maravilloso en el cual nunca había estado, que me habían ya dicho que la gente de aquí es maravillosa, pero yo creo que se han quedado muy cortos, porque de verdad, en estos días, mi familia y yo no estamos pasando febrero, estamos sentidos muy bien acogidos, muy bien queridos. Y de verdad que muchísimas gracias por la bienvenida, por estos días tan maravillosos que nunca los voy a olvidar. Bien, dicho esto, permítanme comenzar mi intervención con una imagen, la del Arlequín, que me fascina. Como todos sabemos, se trata de uno de los personajes más populares de la comedia de arte italiana del siglo XVI, cuyo origen arranca en la Edad Milvia. Es una figura que siempre me ha interesado, pero no solamente a mí, este es el Arlequín de Picasso en su época rosa, pero también a muchos otros pintores, Cézanne, hay muchas óperas, en esta me parece la figura de Arlequín. Yo creo que es interesa porque es algo más que una mera representación burlesca de las costumbres humanas. Estamos ante una figura hernofrodita, mestiza, que nos permite abrir nuevos horizontes conceptuales sobre la subjetividad actual, especialmente respecto al mundo global e híbrido en el que vivimos. El Arlequín es la personificación de las subjetividades heterogéneas y de los espacios múltiples de nuestra cultura contemporánea. Fijémonos en su atunto, mil veces remendado y parcheado, hecho de retales multicolores e irregulares procedentes de otras ruedas. El Arlequín encarna lo menor, lo marginal, lo subversivo, lo que está fuera del sistema de poder y lo que asusta al poder, que es precisamente lo híbrido, la mezcla, la incoherencia y la heterogeneidad. Al empezar a preparar esta conferencia, el tema central quiero que sea la hibridación en el mundo globalizado en el que vivimos y la función de la traducción en esta situación impura de mezclas constantes de lenguas y culturas, recordé esta figura del Arlequín. Mi intuición era que ese personaje resume muy bien a las miles de personas que están hoy, como diría Edward Said, out of place. Personas desterritorizadas no sólo en cuanto a la lengua que se ven obligadas a utilizar en su día a día, sino las costumbres que deben aceptar. esta intuición inicial se vio pronto refrendada porque recordé un breve pero magnífico libro que ha guiado hasta ahora gran parte de mi investigación. Se trata del ensayo de Deleuze y Guatalli de 1975 titulado Kafka para una literatura menú. Donde, partiendo de la obra del escritor checo que escribió en alemán, los autores abordan el espinoso tema de las lenguas mayores y menores y utilizan como imagen precisamente al aflequín. Deleuze y Guatalli se fijan en la fascinación que siente Kafka por el lenguaje utilizado por los sirvientes y en general por las personas marginadas por la sociedad. Y lo que le fascina es que subvierten la lengua fuerte haciendo un uso menor de una lengua mayor. Convirtiéndose así el hablante arlequín en una especie de extranjero en su propia lengua como el conocido gran nadador de la historia de Kafka que dice Es necesario que deje bien aclarado que yo estoy aquí en mi país y que a pesar de que mis esfuerzos no entiendo una palabra del idioma que usted da. Deleuze y Guatalli plantean a partir de esta figura impura del arlequín híbrida y subversiva el problema tan contemporáneo de estar en su propia lengua como un extranjero. Para ellos solo lo menor es grande solo lo minorizado lo híbrido lo impuro puede llevar a cabo una verdadera revolución. Y dice así Incluso eso es única una lengua sigue siendo un puchero una mezcla esquizofrenica un traje de arlequín a través del cual se perten funciones de lenguaje muy diferentes y diversos centros de poder donde se debate lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Se pondrá en juego una función contra otra se pondrán en juego los coeficientes de territorialidad y de desterritorialización relativos. Incluso si es mayor una lengua es susceptible de ser usada intensivamente para hacerla huir siguiendo líneas de fuga creadoras y que por lento y precavido que sea ese uso creará esta vez una desterritorialización absoluta. Como el arlequín de Lécy Watery proponen una filosofía de devenir menor a través de un uso híbrido del lenguaje que en mi opinión es un excelente punto de partida para proponer un tipo de traducción mucho más ética en un mundo en el que todos somos arlequines. De hecho un filósofo posterior tan comprometido con la hibridación y la multiplicidad en toda su obra como es Bishop Sears recurre también a la figura del arlequín en su libro El tercero instruido en el que describe el arlequín como alegoría perfecta del oído por tratarse de una figura que refleja orígenes diferentes cuya piel está tatuada y formada por múltiples pigmentaciones. El arlequín dice Sears es múltiple y diverso ondulante y plural arlequín es hermafrodita tiene un cuerpo mixto masculino y femenino es un monstruo un centauro hombre y caballo un unicornio quimero cuerpo compuesto pero sobre todo cuando dejó ver su piel y su carne el cuerpo entero descubrió su origen mestizo mulato híbrido en general mestizo o mestiza. El arlequín representa para Sears al mestizo que somos todos porque en el mundo global donde están mezcladas las diferentes culturas lenguas y tradiciones todos estamos compuestos por infinitas capas y retazos. El arlequín le sirve para hacer un elogio del mestizaje que es para él la única forma de aprendizaje posible en el mundo contemporáneo. Para Sears la identidad de cada individuo es una intersección de pertenencias un traje del líquido con el nombre que uno lleva no se puede hacer nada en las que la pertenencia puede producir todo el mal del mundo incitando a excluir. Es por esto que más van a adquirir muchas por medio de la educación que actúa así por la paz. Pero lo más interesante de todo esto es que Sears también plantea que el lenguaje está compuesto de muchas capas o lenguas según declara en una entrevista y que la lengua canónica lo que Bélez y Guattari llamaron lengua mayor está ligada al poder. El problema no es saber lo que no sabemos el problema es saber quién sabe y quién no sabe qué lengua hablan los que saben qué lengua hablan los que se supone que no cuál lengua se habla cuando se sabe y cuál sordera implica esta lengua cuando abordamos el lenguaje de los que no hablan qué es lo que no se sabe es lo que no está dicho en la lengua canónica los que entre vosotros sois sabios y que hablan la lengua canónica les pido abrir sus oídos para escuchar la lengua de los que nada saben llegamos así a la importancia del lenguaje como instrumento político en la sociedad global todos somos arlequines porque en las culturas contemporáneas los individuos están expuestos a lenguas diferentes todos los días y la literatura híbrida contemporánea ha querido reflejar este hecho que el mundo contemporáneo es un arlequín efectivamente la llamada world literature no es una literatura que se limita a contar historias sino que es una literatura política que refleja las tribulaciones de los arlequines contemporáneos que tienen que emigrar para buscar su navio mejor y se encuentran atrapados entre dos culturas entre dos lenguas entre dos mundos y dos maneras de enfrentar la existencia como veremos esta literatura es muy difícil de traducir en tanto en cuanto implica una postura ética del traductor entre otras cosas porque estamos ante un tipo de literatura que puede llegar a ser peligrosa y puede llegar a ser peligrosa porque nos hace pensar dado que cuenta historias desde la perspectiva de quienes hasta hace relativamente pocos años no tenían voz en una sociedad global como la nuestra en la que parece que las distancias físicas se han evaporado y donde las tecnologías de la información nos permiten acceder como por arte de magia a unos datos que muchas veces confundimos o nos hacen confundir con conocimiento parece que la literatura se ha empeñado últimamente en obligarlos a pesar la literatura es hoy más que nunca el reflejo de cómo está cambiando el mundo en el ámbito latino podríamos citar escritores como Esperanza Santiago Rosario Ferrer Esmeralda Santiago Pelón Rosario Ferrer Tino Díaz José María Arguedas y muchos otros que aun siendo muy distintos entre sí parten de un multiculturalismo que los hace que los hace no ser de ningún sitio y ser de dos o más culturas a la vez pero el problema de la frontera de los desplazados del estar out of place como decía no es inherente solo a los latinos sino que también serán autores de otras muchas nacionalidades pakistanís indios chinoamericanos o africanos que escriben en inglés magrebís que escriben en francés turcos que escriben en alemán iranís que escriben en holandés marroquís que escriben en catalán o africanos que escriben en español pero siempre teniendo en cuenta que no es nunca un inglés un francés un alemán o un holandés puro sino híbrido todos estos hombres traducidos como los llama Salvatras de las pequeñas lenguas soportan una enorme tensión su sentimiento de pérdida y para reivindicar su identidad no quieren hablar la lengua al colonizador sino transformarla y adaptarla a su forma de ver el mundo el lenguaje que utilizan estos autores es reivindicativo porque cada palabra representa espacios cosmopolitas en el sentido de Apia espacios donde lo que encontramos es universality plus difference cada palabra elegida por estos escritores es tan interesante como colectiva es paradigma de cruces intercambios culturales resistencias y negociaciones encuentros de voces zonas de contacto como la llama saldiva transfrontera contra el sur sin duda este tipo de literatura no se hubiera producido en otro tipo de sociedad es reflejo de una época globalizada en la que se ha ensanchado increíblemente el espacio pero también ha dejado de lado a miles de personas que se han encontrado con una globalización de la pobreza y con poco más para estas gentes la acción de atravesar espacios nace de la necesidad natural de moverse para encontrar alimentos y la información indispensable para sobrevivir y quienes desde su posición de intelectuales se consideran éticamente obligados a sacar a la luz y dar voz a los minorizados se dan cuenta de que la clave es el lenguaje la escritora chicana Gloria Anzandúa por ejemplo decía ya hace tiempo una de las mejores vías para plantear políticamente la etnicidad es precisamente el lenguaje y dice for a people who are neither Spanish nor live in a country with Spanish with the first language for a people who live in a country in which English is the raining tongue but who are not angry for a people who cannot entirely identify with either standard formal Castilian-Spanish nor standard English what recourse is left to them but to create their own language language el lenguaje of communicating the realities and values through to themselves the language the language terms neither Spanish and English or words el lenguaje refleja en todos estos casos un sentimiento que poco tiene que ver con el lugar en el que se vive por eso los problemas para el traductor son enormes estos autores no solo utilizan palabras en lenguas entre comillas débiles respecto al inglés por ejemplo como el español el urdu el indio el bengalí el turco el africán y otras muchas sino que además no utilizan correctamente las lenguas dominantes porque se marca de ese modo el grado de adaptación de un personaje a la cultura reflectora así en el caso de la literatura latina a veces la sintaxis está muy pegada al español por ejemplo en la frase en la frase que utiliza Sandra Cisneros es evidentemente esta y es incorrecta late or early sería sooner o later o frases como en el siguiente full moon I gave light then you has always loved poetry y es estar mal construidas las frases es una manera de subvertir de rebelarse contra las normas del poder establecido bad men is what they had las emociones se expresan bajo la apariencia del inglés en la estructura de la lengua del corazón my sky my life my eyes my heaven or my soul y también hay problemas de mala pronunciación o construcción de algunas palabras por ejemplo remember that time we took the car to her laundry and we re-high eyes that we had forgotten to pack an opener with our picnic adultos kept correcting but she insisted this was how it should be said o también por ejemplo el mal uso entre comillas de refranes dichos y frases hechas green behind the ears en lugar de wet behind the ears when in Rome do empty the Romans en estos casos se parte de la idea de que puesto que las identidades no son puras el lenguaje tampoco lo es algo que resulta de lo más enriquecedor para el ser humano si ese nuevo lenguaje corresponde a un nuevo modo de vivir no hay que reflexionar mucho para darse cuenta de la extraordinaria responsabilidad ética del traductor a la hora de abordar este tipo de literatura hasta ahora se han hecho traducciones mejores y peores y los resultados en muchos casos han enfurecido a los autores así las dos traducciones que existen al español de Women, Color and Cream de Sandra Cisneros son un ejemplo muy significativo me limitaré que no quiero que este sea al centro de mi conferencia pero me limitaré a destacar las traducciones de la breve biografía del autor bien la primera cita es el original de Sandra Cisneros que como ustedes ven dice eso es lo que dice Sandra Cisneros la primera traducción que se hizo en España por un caballero español saben ustedes que Sandra Cisneros es una novelista muy feminista lo de caballero no sé si tiene relación con el tipo de traducción pero el caso es que Enrique de Erick traduce lo anterior a la siguiente por ejemplo libre de cualquier responsabilidad como esposo o madre Sandra Cisneros vive ahora en San Antonio Texas y está ocupada en la redacción de su próxima novela titulada Caramel Sandra Cisneros montó en cólera ante esta breve en fin el resto del libro sigue más o menos estas mismas pautas y le pidió a Liliana Gonzuela que es esta vez señora además es chicana que hiciera una nueva traducción de la obra y el párrafo inicial lo traduce de la siguiente manera hija de padre mexicano y madre mexicano y hermana de seis hermanos Cisneros no es esposa ni madre ni nana de nadie bien sería muy interesante seguir analizando el resto de la de la traducción porque yo he llegado a la conclusión de que la traducción de Liliana Valenzuela es incluso más feminista que la traducción no es el propósito de esta conferencia las diferencias saltan a la vista y apenas necesitan comentarles pero sí creo que merece la pena mencionar que estos ejemplos revelan al traductor como al leque las traducciones dependen de su hábitus si me permiten tomar el concepto de pie a por pie cada traductor viste un traje con unos colores diferentes con unos trozos de tejidos que cada uno ha ido recogiendo de sus experiencias previas por eso las traducciones que hacen son tan distintas y estas reflexiones son igualmente válidas para las traducciones tan diferentes entre sí que se han hecho de novelas como la de la escritora dominicana estadounidense Julia Álvarez titulada How the García Girls Lost the Raxel al español peninsular en una editorial española y como en el caso que acabo de mencionar de la señora Cisneros otra traducción mucho más ética porque respeta el carácter híbrido en otra editorial en español no peninsular podríamos citar otros muchos novelistas que emprenden un viaje entre culturas y lenguas que les lleva a una compleja relación entre lenguaje y poder pero Puerto Rico es un lugar especialmente adecuado para esto porque es un caso muy claro creo yo de lo que Marilís Pratt llama zona de contacto Gaiatis Pivak el entre o Jomi Baha el tercer espacio es un espacio que va desde la cultura indígena taína hasta la invasión norteamericana de 1898 pasando por 400 años de colonización española y la introducción masiva de esclavos africanos en la isla durante el siglo XVI son muchos los escritores que han reflejado esta situación por un lado esos fuertes lazos en una tierra y por otro la conciencia del poder de la experiencia diaspórica en la formación de sus propias identidades en este sentido me acuerdo por ejemplo del poeta Tato La Viera que ustedes comentarán mejor que yo una de las mejores voces puertorriqueñas en el contexto de la poesía estadounidense actual y la obra poética y dramática celebra la cultura puertorriqueña las raíces afrocaribeñas y la vida de la comunidad orígena que escribe en español inglés y mixturado como lo llaman reflejando así la hibridación cultural y lingüística en sus libros la carta me de yúten en clave o amé perdón americano en la tilde de esa manera remite el problema de las identidades siempre en movimiento y al lenguaje híbrido entre dos culturas y desterritorializado como reflejo de que igual que en la guagua aérea de Luis Rafael Sánchez las identidades puertorriqueñas están siempre en suspenso entre un lugar y otro precisamente en la guagua aérea una de las protagonistas es una mujer y cito que brinca mensualmente el charco y se olvidó de en qué lado del charco es que vive y al final de la novela el narrador afirma que Puerto Rico y cito es una nación flotante entre dos puertos de contrabandear esperanzas la idea de las identidades múltiples y el movimiento constante aparece no solo en una guagua aérea sino también en el mar como en el maravilloso cuento de Ana Lidia Vega titulado En cancara en un lado que además plantea la cuestión de las múltiples identidades lingüísticas y lo que significa hablar en una lengua y en otra como en el divertidísimo cuento de Ana Lidia Vega que ustedes conocerán Poyito Chicken pero como no tengo tiempo de analizar con detalle la obra de estos fascinantes autores me fijaré en una escritora que me parece especialmente interesante Rosario Ferrey porque su experiencia vital es reflejo de un periodo de un periplo mestizo que ha habitado un contexto híbrido y que ha entendido la traducción que ella misma nace de sus obras como una manera de redescubrir su propia realidad que no es sino un continuo duelo entre lenguajes entre el español y el inglés de hecho en este libro se habla de ese duelo yo creo que conocerán todos ustedes ese maravilloso poema que se llama duelo de lenguajes entre precisamente de ella en cara en inglés y en español de una forma fascinante bien a Ferrey le interesa muchísimo la traducción y así lo demuestra en un magnífico ensayo que ella misma escribe sobre su condición híbrida y sobre el reflejo de esa situación en su obra empieza confesando que unos días antes de escribirlo tuvo un sueño extraño soñó que tras una angustiosa y larga reflexión se decidía a volver para siempre a la isla tras su estante de cinco años en Washington para retornar a sus raíces lo hacía a nada Ferrey describe como en su sueño se siente angustiado porque como si de dos imanes se trataron las dos orillas de Washington o de Puerto Rico tiran con fuerza de ella finalmente se da cuenta de que su destino no es neither Washington nor South Park neither past nor present but the crevice in between being a writer the dream was telling me one has to learn to live by letting go by renouncing the reaching of this or that sure but to let oneself become the meeting place of hope the dream me recuerda inmediatamente al narrador de Kafka antes mencionado y al que también describe Michel Serres en el tercero instruido este es el dibujo de Michel Serres que es un narrador que recorre una larga distancia marítima también entre una orilla y la otra el narrador que llega a la orilla es el tercero instruido un ser que vuelve a nacer porque no es el que partió de una orilla el que llegó a la orilla sino otro intermedio un río invisible en el que confluyen todas las ramas o direcciones de la experiencia y del conocimiento además Ferre me interesa especialmente porque para ella la traducción es una actividad muy importante de hecho en el mencionado ensayo afirma nada más y nada menos que in a way all writing is translation repito all writing is translation a struggle to interpret the meaning of life and in this sense the translator can be said to be a shaman a person dedicated to encycling conflict in human texts searching for the final unity of meaning in speech como traductora también siente que su labor está en el ente afrontando las muchas dificultades y conflictos de esta situación en hibridad Ferre se considera afortunada de ser puertorriqueño pues ha tenido así la oportunidad de experience translation in a special way entiende la traducción como una manera de escudriñar la historia y de reflexionar sobre los diferentes modelos de la realidad porque el lenguaje es según ella un ser vivo que refleja experiencias y modos de vida para ella el español es todavía el lenguaje de sus sueños de ahí que al traducir sus propias obras se tope directamente con este problema en primer lugar se da cuenta de que el juego con las palabras típicos de la traducción latinoamericana no tiene paralelo en inglés los juegos de palabras son algo más una manera de minar y desconstruir el orden social que se les obliga a afectar todo lo cual hace muy difícil traducir ciertas frases de la cultura puertorriqueña como el relajo la bachata la joda así algunos dichos típicamente puertorriqueños son según Ferrey una forma de subversión muy difícil es de traducir al inglés tenemos mucho hordo del que cagó el otro tenemos mucha plata de la que cagó la gata los dichos populares puertorriqueños cargados de humor negro el tipo el día que la mierda valga algo pues por desnavenanza analizar si quiero brevemente las autotraducciones de Ferrer es como mínimo un ejercicio interesante Ferrer empezó a escribir en inglés en 1986 un año después de trasladarse desde Puerto Rico hasta Maryland donde defendió su tesis doctoral una constante una constante es que al autotraducirse al inglés suaviza mucho el lenguaje obsceno erótico y sexualmente explícito que hablan sus mujeres en las obras en español o directamente elimina algunos de estos pasajes así ocurre en algunas traducciones de sus historias cortas aparecidas en de en 1991 un volumen en el que reescribe 15 historias de sus papeles de pandora esa utilización del lenguaje por parte de las mujeres tiene que ver con el feminismo de Ferrer especialmente porque a ella se la educó para ser un determinado tipo de mujer sumisa buena esposa y por supuesto nada deslenguada en cambio cuando traduce sus propios textos al inglés esas mujeres hablan de forma muy distinta por ejemplo en la historia Marina y el León Madeleine describe el río de Janeiro así divino darling divino río de Janeiro una maravilla el pan de azúcar the biggest part in the world darling the biggest and most most part pero la traducción la convierte en una mujer mucho menos subversiva que encaja con la manera de hablar de una mujer respetable según los canones patriarcales y la traducción es Greg Darn río de Janeiro is a true city así mismo llama la atención el tratamiento en inglés de temas como la homosexualidad hay un fragmento en su historia el otro lado del paraíso donde el protagonista homosexual dice pero los hombres me temían tenían los corazones carpomidos de cabocoles casi no se atrevían a tocarme si algún día aceptaban ir conmigo a mi habitación se conformaban con mirar arrodillados frente a mí me achicharraban con ojos de chicharra impúdica hundiéndomelas por todo el cuerpo sin el menor respeto la autotraducción en The Other Side of Paradise es la siguiente los cambios son más que obvios se introduce explícitamente en el tema del sida tal vez porque el público receptor angloparlante es más conservador los ejemplos se podrían multiplicar así en Sleeping Beauty se elimina cualquier referencia a una violación del marido hacia su mujer que la hace quedarse embarazada pero cuando se me siguió emperrando llevándose medio en Fabiano cuando me encontré al final de mi paciencia al final de la cabulla como dice en Cristiano la forcé carajo en Fabiano le hice la barriga a la fuerza este fragmento tan doloroso se elimina por completo en la traducción al inglés que hace Rosario con Diana en otras historias como la caja de cristal elimina en la versión en inglés muchas referencias negativas contra Estados Unidos y añade en el texto explicaciones sobre las referencias históricas que hay en el español relacionadas con la historia de Puerto Rico que probablemente un lector norteamericano no entendría al traducir su propia obra Ferré es consciente de las dificultades de la traducción sabe que traducir significa acercar dos culturas diferentes intentar superar las barreras de los prejuicios y de las malas interpretaciones las distancias a veces casi insalvables entre las costumbres de los pueblos sabe que el lenguaje nos proporciona un modelo constantemente cambiante de la realidad y que a veces es complicado reflejar en otra lengua lo que ya se dijo en otra cultura así le ocurrió al intentar producir el título de su novela Maldito Amor el título en español tiene varios sentidos a la vez pero también hace referencia a una famosa lanza de Juan Moren Campos uno de los compositores puertorriqueños del siglo XIX más conocidos como todas estas connotaciones se pierden en inglés Ferré decide cambiar completamente el título y lo sustituye por Sweet Diamond Dust que remite al azúcar producido por la familia de la valle y a los peligros de una azúcar que como el polvo de diamantes envenena a quienes se embruzan con el subido al traducir la novela Ferré siente que el inglés la lengua de la tecnología y del capitalismo como ella lo llama le produce sensaciones diferentes hasta el punto y el resultado final es bastante diferente de la novela original otro ejemplo muy claro de esta situación de traducir entre es la obra de la escritora Esmeralda Santiago también con Ferré de origen puertorriqueño y residente en Nueva York en When I Was Puerto Rico por ejemplo describe su infancia y posterior traslado a los Nueva York también los que vive en el programa y como todos los inmigrantes que se tienen que enfrentar a una nueva cultura a otra lengua sensaciones parecidas la novela se escribió original originalmente en inglés pero cuando ella misma la traduce Santiago deja algunos términos en español para aquellos conceptos para los que no encontraba palabra inglesa incluyendo al final del libro un glosario la propia autora hace unos comentarios sobre la novela que resultan reveladores dice que cuando comenzó a escribir el libro no tenía ni idea de que se convertiría en un diálogo sobre la identidad cultural pero al hablar con la gente acerca del mismo le aseguraron que aunque la cultura que describía era distinta a la suya propia los sentimientos y experiencias le resultaban familiares y algunos de los hechos que describía podrían haber sido tomados de sus propias vidas Santiago encontró especialmente emotivo hablar con emigrantes que habían regresado a sus países para descubrir cuánto habían cambiado debido a la inmersión en la cultura norteamericana la escritora comenta cómo esos emigrantes aceptan y entienden la ironía pretendida al situar el verbo ser en pasado en el título de su libro la sensación de que aunque hubo un tiempo en el que no podían identificarse con ninguna cultura excepto con aquella en la que nacieron tras haber vivido en los Estados Unidos su pureza cultural se había visto comprometida y ya no encajaban tan bien en los países que les vieron a hacer ni tampoco se sentían 100% norteamericanos cuenta Esmeralda Santiago que cuando regresó a Puerto Rico tras vivir en Nueva York durante 7 años le dijeron que ya no era puertorriqueño porque su español estaba oxidado su mirada era demasiado directa su personalidad demasiado decidida para una mujer puertorriqueña y porque se negaba a tomar algures de las comunidades tradicionales tales como la marcilla que le estufaba la tripa Se sentía tan puertorriqueña como cuando abandonó la isla pero a los ojos de quienes nunca habían salido estaba contaminada por el americanismo y consecuentemente era menos puertorriqueña aún así en los Estados Unidos la oscuridad de su piel su habla acentuada sus frecuentes lapsos entre el español y el inglés la marcaban como extranjera no americana al escribir el libro pretendía recuperar el sentimiento de pertenecer a puertorriqueño que tenía antes de ir a Nueva York Santiago habla de sus emociones encontradas al relatar una vida que vivió en español pero que redactó en principio en inglés en ella las dos lenguas se entrelazan a pesar de que al vivir en los Estados Unidos su vida cotidiana se desarrolla en inglés dice de noche cuando estoy a punto de quedarme dormida los pensamientos que llenan mi mente son en español el hecho de traducir ella misma sus memorias la obliga a enfrentarse a problemas como por ejemplo cómo decir en inglés coitre alcapulgas y tirre o jirar o cómo traducir al español que toma palabras de los dos idiomas las añade a las expresiones familiares puertorriqueñas y cambia la manera en que se escriben hasta crear palabras nuevas en mi casa dice mi habla Santiago lavamos el piso con un mapa compramos ticket para el cine nos damos de cuenta leemos panfletos damos el ok y llamamos para atrás cuando estamos muy bici para hablar puertorriqueña el cambio de país hizo que dejara de ser una jíbara puertorriqueña y se convirtiera en una íbria entre un mundo y otro aquí se me considera latina y hispana con otras mayúsculas no sé en realidad que quiero decir eso me identifico así cuando me es necesario cuando tengo que llenar formularios que no dan otra alternativa o cuando tengo que apoyar a nuestros líderes en sus esfuerzos para adelantar nuestra situación económica y social en los Estados Unidos pero sí sé lo que quiere decir para mí es el puertorriqueño mi puertorriqueñidad incluye mi vida norteamericana mi espanglés el sofrito que sazona mi arroz con gandules la salsa de tomate y la salsa de un gran combo una cultura ha enriquecido la otra y ambas me han enriquecido a mí cuando niña yo quise ser una jíbara y cuando adolescente quise ser norteamericana ya mujer soy las dos cosas una jíbara norteamericana y llevo mi mancha de plátano con orgullo y dignidad en estos casos es difícil encontrar un equilibrio porque por un lado esos escritores hasta ahora marginados luchan por conseguir el reconocimiento de en este caso el canon norteamericano pero al mismo tiempo desean afirmar sus vínculos con una cultura especialmente diferente de la occidental creando su propio espacio dentro de una red de fuerzas y en relaciones previamente establecidas la etnicidad se refleja en estas obras en la manera en la que sus autores utilizan el lenguaje para comunicar la identidad es una manera de usar el lenguaje que va más allá del mero significado y de la pura discursividad porque ese lenguaje representa una forma de cruzar la línea un modo de subversión por eso no deja de ser digamos curioso que en uno de los comentarios sobre el libro de Esmeralda Santiago que aparece en Amazon haya quien entienda esta hibrilación subversiva como un mal castellano y leo literalmente la cita léalo en inglés es una lástima que distrae de una historia bien contada me encantaría sugerirle a la autora que siguiera los pasos de Julia Álvarez que no solo consiguió un excelente traductor para el tiempo de las mariposas sino que además tenía un asesor para los originalismos por mi parte de volver a leer a Santiago y di a la versión original en inglés es decir si no está escrito en español pero en su lugar no es bueno español esto me recuerda la conferencia que pronunció Pedro Salinas aquí en la Universidad de Puerto Rico en 1944 titulada aprecio y defensa del lenguaje donde muy soterradamente pero claramente hace una defensa del español peninsular frente al del país que le acogió en el exilio tras unos años en Estados Unidos lejos de estas visiones imperialistas los autores híbridos proponen que cada palabra es un arlequín cada palabra es un arlequín porque está formada de trazos y trazas de huellas de cicatrices de sabores y de olores cada palabra es un palimpsesto ninguna palabra es pura sino que contiene ruidos y esos ruidos son peligrosos porque el poder no quiere que haya ruidos de hecho en su ensayo sobre Kafka al que me he referido anteriormente Deleuze y Guattari hablan también de la necesidad de atender a lo que ellos llaman la música menor del lenguaje que es una música diferente hecha de sonidos desterritorializados por autores desterritorializados que utiliza el bilingüismo o el polilingüismo del propio lenguaje para hacer un uso subversivo del mismo y oponerse así a la opresión de la lengua mayor que intenta ser pura homogénea universal ejemplos de esta idea los encontramos en la maravillosa novela de Esmeralda Santiago Casi una mujer está traducida no por Santiago sino por Nina Torres Vidal donde en muchísimas ocasiones la autora revela cómo la protagonista una puertorriqueña que vive en Nueva York tiene una doble personalidad según habla en inglés o en español dice una en la que hablaba en inglés fluido en la que me sentía como en casa en las duras calles de Nueva York en la que absorbía la cultura norteamericana sin reparos mientras lamentaba silenciosamente la disolución de mi otro yo el de la muchacha puertorriqueña que hablaba español que se sentía tan a gusto en una polvorienta carretera de tierra tropical para traducir este tipo de literatura propongo lo que hay que hacer es sentir el lenguaje pero no sentir el sentido sino que lo que Roland Barth llama en el placer del texto la significancia él define como el sentido en cuanto que es producido sensualmente el traductor debe amar las palabras hasta el punto de hacerlas explotar para que lo no verbal aparezca en lo verbal para revelar todo lo que lo verbal tiene de lo verbal el tipo de lenguaje fronterizo que estamos abordando dibuja líneas oblicuas a la nacionalidad para emprender así un viaje de búsqueda que se mueve entre fronteras y que en consecuencia no puede encerrarse en las entradas de un diccionario porque dice más de lo que parece decir y porque nunca nos lleva a conclusiones únicas ni definitivas ya que está habitado por la realidad y es reflejo de muchas realidades aquí la lucha por el signo es sinónimo de la lucha por la identidad o mejor dicho la lucha por conservar identidades diferentes a veces silenciadas otras domesticadas a través del lenguaje y sobre todo de la traducción estas obras obligan al traductor a plantearse soluciones éticas antes de ponerse a traducir que deben distar mucho de ser universales o globales el traductor entenderá el texto como un objeto semiótico heteroglósico en el que colunan muchos espacios y diversas voces donde el primer paso es sospechar dudar no dar nada por hecho ni entender nada como universal como explica y listabala no es pues solo sucesión melódica sino simultaneidad armónica lo que se los invita a escuchar escuchar oír voces es dar paso a lo discordante las tendencias del discurso se inclinan hacia los centrífugos y los centrípedos al cruce a lo simultaneo el escritor híbrido escribe sobre un mundo en el que todos somos arlequinas un mundo en el que todos necesitamos contar nuestra vida y en el que el traductor cuenta la de todos pero hay que hacerlo sobre todo en este tipo de textos en los que el lenguaje tiene tanta carga ideológica desde la reflexión y la responsabilidad y la del traductor es la mayor responsabilidad de todas porque es quien primero escucha la vida de los demás quien hace posible que las vidas de otros se puedan contrar traducimos hace conscientes de que cada palabra contiene relatos de que ninguna palabra se oye rodeada de la violencia porque el silencio no existe efectivamente Rosario Ferré cuenta en una entrevista que escribió en cuenta en una entrevista que escribió Excentric Neighborhoods en inglés porque era la única manera de lograr tener una distancia psicológica para abordar la muerte de su madre dice que escribir en inglés era escribir como si escribiera otra persona en cambio asegura que escribir en español su lengua materna era como escribir en su propia piel y recordemos que sus autotraducciones al inglés son en realidad una versión muy distinta de la original y es que las palabras que elegimos al traducirnos delatan y así le dan color al mundo a todos pero especialmente a los traductores las palabras nos abren los ojos y nos meten en el mundo y nos animan a mirar desde abajo con ellas reconstruimos tristezas ajenas en lágrimas propias y reinventamos laberintos al recibir mensajes a veces sin desciframas pero traducir siempre es posible aun en aquellos casos en los que las palabras nos crean y nos recrean nos hacen creer y descreer nos obligan a anudar incertidumbres y a acariciar lo que tal vez de otro modo desde otra profesión nunca hubiéramos querido tocar cada palabra contiene relatos cada palabra rebota en otras palabras en otras direcciones cada palabra trae consigo ecos resonancias autoras como Gloria Enzandúa Sandra Cisneros Sandra Santiago Rosario Ferrer nos obligan a reflexionar sobre la idea de que el lenguaje nunca es simplemente referencial unidireccional y mucho menos inocente porque mediante el uso que hacen de las palabras demuestran que los hechos se van construyendo con discursos parciales con signos diferentes de las diferentes culturas cada palabra liriga al traductor construida a base de cicatrices cargadas de historias repletas de ideologías moldeadas previamente por otras manos de colores sexos y religiones diferentes así las palabras que elegimos al traducir como los ruidos que producimos nos delatan de ahí que el traductor deba reflexionar sobre cómo se construye el mundo con el lenguaje y sobre qué hacemos con esas construcciones lo importante es darse cuenta de todo lo que se puede hacer con las palabras desde las palabras darse cuenta de que no son únicamente nuestras palabras sino que al elegir una y no otra liberamos o no la posibilidad de pensar de otro modo así las cosas a los traductores las palabras nos inspiran respeto en tanto en cuanto son capaces de sacar a la luz las diferentes texturas de nuestra existencia la elección que hacemos de cada palabra revela lo que somos construyendo nuestra existencia sobre las huellas de aquellas palabras que las han precedido como si de un universo borgiano se tratara cada palabra se podría descomponer en un universo indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales cada palabra es un palimpsesto que va atesorando todos los sentidos que la historia le ha ido concediendo pero también los significados ocultos que tiene para cada uno de nosotros como individuos heredamos las palabras con toda su carga nos seducen y seducimos con ellas con ellas con ellas ocultamos y desvelamos amamos y humillamos leemos y acariciamos encontrarnos con la palabra decirla hasta que ella nos encuentre hasta que nos lleve al umbral de nuestra historia y de la de los demás nos acerca al entrelazamiento de los tejidos textuales a los ecos de unas palabras respecto a otras sombras de vidas pasadas trazas y huellas tablillas donde se borraron pensamientos de otros para escribir los míos pero también las palabras para el sexto apuntan el futuro porque las huellas no solo son lo que queda cuando algo ha desaparecido sino también pueden ser las marcas de un proyecto futuro de algo que va a revelarse el camino que emprendemos los traductores de la mano de la palabra intentará escudriñar por qué a veces las insinuaciones se derraman como si la tierra se inclinara por qué nos inquietamos ante la pregunta de hasta qué punto es invisible lo visible por qué no tenemos derecho a decirlo todo por qué y quién lo reele por qué el discurso es uno de esos lugares en los que con más éxito se ejerce el poder muchas gracias aplausos Gracias. ¿Cómo llegué a estos textos? Sí, porque una de mis líneas de investigación principales es precisamente las literaturas híbridas. Me interesa, ya desde hace mucho tiempo, en el ámbito de la traducción, cualquier tipo de literatura híbrida. De hecho, en Salamanca, en varias de las tesis que he dirigido, una ha sido concretamente sobre tres autoras nigerianas que escriben en inglés, pero no en inglés, en el inglés dominante. Por ejemplo, dos tesis sobre literatura chicana, concretamente Sandra Cisneros. Y bueno, yo he tenido también la suerte de traducir literatura híbrida india, concretamente la obra de Shobadeh, que fue una experiencia muy interesante, porque escribe en inglés, en inglés, repleto de palabras en hindi, en urdu y en bengalí. Y fue una experiencia interesante porque me recordaba algunos de los casos que he comentado de editoriales españolas. Fue una tremenda lucha con la editorial para que la editorial respetase el carácter híbrido del texto. Y la traducción la hicimos entre otra compañera y yo, y de verdad que fue una lucha para que se le jasen las palabras, todo el carácter híbrido del inglés que pasase a un español híbrido, a un español no, a un español no, a un español no, a un español no. Evitase cualquier tipo de reacción del lector. Entonces, realmente sí, llevo mucho tiempo interesada en esta línea de investigación de todo lo híbrido. Porque bueno, es verdad que yo procedo, mi español es peninsular, pero realmente creo que afortunadamente hoy en día, con la globalización, etcétera, nadie es puro. Y eso creo que es un enriquecimiento para el ser humano muy importante. Por curiosidad, ¿cuánto empeño las casas editoras peninsulares ponen en la identificación de sus traductores para este tipo de literatura híbrida? Y cuánto tiene, o sea, porque a veces me da la impresión de que hay un afán por publicar, sobre todo cuando son textos que son internacionalmente reconocidos, y entonces, pues, hay que traducirlos y hay que publicarlos. Ah, pero ¿cuánto las casas editoras españolas peninsulares, vamos a poner así, empeño ponen en la identificación de ese traducto? Es una pregunta estupenda. A ver, depende, me contesto en plan gallego. Bueno, aprovecho porque, vamos a ver, por la experiencia propia y por la experiencia de otras compañeras que también traducen literatura híbrida, hay, vamos a ver, la editorial a la que yo antes me estaba refiriendo, él es una gran editoría española que realmente le costó muchísimo, como he dicho, aceptar ese texto híbrido que en ningún momento dejamos de traducir las palabras, obviamente yo no sé ni urdo, ni hindi, ni bengalí, pero buscamos a una traductora de esas palabras y al final pusimos un glosario, que, pero evidentemente era lo que Benutti llamaría la traducción no fluida. En cambio, en otras casas editoriales, y ahí se puede decir claramente, por ejemplo, Spasacalpe, eligen muy bien sus traductores que saben que van a hacer una traducción éticamente responsable para ese tipo de textos. Yo me inclinaría a pensar que cuanto más global es la editorial, cuanto más grande, más multinacional, peor, peor. Entonces ahí es verdad que muchas veces toda la culpa no es del traductor, porque a veces al traductor se le obliga a hacer determinado tipo de cosas. No tengo tiempo, pero el caso que he mencionado de Sandra Cisneros, que yo sí lo he estudiado en varias publicaciones, realmente ahí detrás hubo todo un proceso editorial muy complejo, muy complejo en muchos sentidos. Y la traducción de Enrique de Eris creo que no es del todo de Enrique de Eris. Hubo muchas presiones para que el texto saliera de esa determinada publicación. Y de hecho, la editorial cuando la tradujo Liliana Valenzuela cambió, porque la editorial de Enrique de Eris es una editorial española, ediciones B, y en cambio es Vintage la que publica la traducción de Liliana Valenzuela. Entonces aquí me encantaría recibir una copia. Es emocionante porque me toca muchas cosas, como es que me escapan, no sé, y entonces es un ángel que habló de la soltera no es consciente de lo que está hablando entonces no puede escuchar si yo creo que se está refiriendo a ver, eso es un concepto que a mi me interesa ahora mismo en este momento mi línea de investigación principal es el concepto de los ruidos de la traducción, los ruidos de las palabras ayer en clase ya mencioné algo de eso la idea original en realidad está en todo el ánimo a que lea el placer del texto de Colón Bat creo que es hacia el final él dice que está precisamente en Tange en Tange de Nación Internacional y está sentado en la barra de un mar así apoyando y oye muchas lenguas a su alrededor y él habla de las escenofonías del lenguaje y ahí es donde él comenta lo importante lo importante no es lo que dice el lenguaje sino lo que no dice explícitamente en la misma línea también ayer lo mencioné en clase una pregunta de un autor que a mí me gusta especialmente es un señor en el orden del discurso empieza el orden del discurso tiene una pregunta que yo mencioné que es ¿qué hay de peligroso en el hecho de que la gente hable? ¿qué hay mucho de peligroso en el hecho de que la gente hable? por eso muchas veces al final de mi conferencia cuando he dicho qué es lo que podemos decir y quién nos prohíbe decir o no en la misma línea está el concepto de María Suspíbar cuando habla de los subalternos los subalternos es el quien no puede hablar entonces muchas veces hablamos pero no se oyen los ruidos es Michel Sert el concepto de arlequín incluye el concepto de ruido porque eso es lo que hay que producir porque ahí está lo subversivo lo peligroso lo que muchas veces aterra al poder a mí me parece que o sea mi mamá es la canción es como hablar de sordera de sirve herramienta para defenderse para o sea y al revés que no lo deja hablar de ese concepto no deja a las personas en su lugar indefenso porque precisamente da herramientas el nombre de lo que está sucediendo cuando cuando alguien está hablando por encima de quien lo está escuchando cuando no está tratando de que el público pueda absorber lo que está sucediendo que hace uno como trabajadora para llegar a dicha palabra que claramente de un modo apasionado sale de nuestra naturaleza de nuestro idioma de nuestra cultura y uno quiere llevar dicha palabra a otro idioma que no es de uno esa lucha constante que uno quiere para expresarse qué recomendación usted da para uno alcanzar esa palabra tan óptima sin tener que describirla para poder llenar la misma porque entonces si yo quiero decir un íbaro digamos por ejemplo en inglés tendría que decir una persona que la habla en el campo que probablemente no tiene una vocación alta pero es rico y culto porque el que quiere hacer un conocimiento de una persona que no es un verdad una persona de campo va a saber pero yo no quiero decir todo esto para decir íbaro en inglés a ver si yo tuviese la contestación a eso pero no la tengo entonces en las traducciones de textos híbridos que yo he hecho y no solamente yo en mi grupo de investigación lo que normalmente hacemos es una traducción en un momento de una diapositiva hablando de los conceptos de María Luís para la zona de contacto en el centro de María Luís y en el tercer espacio de conmigo eso traducido significa que lo que hacemos sin que eso signifique que sea la solución ideal porque la solución ideal de verdad no la tengo sería dejar la palabra íbaro en este caso o alfapurria etc en el texto original ¿por qué? porque quiero obligar a la cultura dominante que está leyendo ese texto quiero obligarle a tropezar con esa palabra quiero obligarle a decirle no es que no existe solamente tu cultura no existe solamente tu español no existe solamente tus barbanzos lo que sea sino que hay otras formas de preparar y te obligo a tropezar con esa palabra con una traducción no fluida que es lo que no les gusta a las grandes editoriales exacto y entonces pero claro también para que no provocar un rechazo contra esa autora lo que hacemos es al final hacer un glosario en el que se explican todas y cada una de los términos que se han dejado en inclusiva en el texto en el texto traducido hay muchas otras formas de hacerlo por ejemplo en la traducción que hace que yo creo que es una magnífica traducción en la traducción que hace la traductora de casi una mujer ella ella lo que hace sobre todo yo estuve analizando la traducción no hace exactamente esto sino que más bien utiliza la técnica de la ampliación es decir va haciendo explicaciones en el propio texto y la eliminación también en muchos casos elimina bastantes elementos sobre todo de la gastronomía no es la solución que yo adoptaría pero sigo diciendo que es una muy buena traducción lo que jamás se puede hacer y eso es lo único que quizá tengo claro para contestar a su pregunta lo que jamás se puede hacer es hacer una traducción en español pero en su lar anulando completamente el carácter híbrido del texto eso sí que no se puede o sea a partir de ahí bueno en cuanto a esa pregunta yo quiero decir algo porque yo creo que siempre tiene que ver con el texto aquí estamos hablando sobre la literatura y la literatura implica tanta complejidad tanta visualización también no solamente sonido sino también la idea de imágenes para crear tratar de recrear una realidad que sirve en cuanto a palabras sueltas como jíbaro por ejemplo depende del contexto porque si tú estás traduciendo por ejemplo un texto más bien cultural académico sí hay que explicar hay hay que explicar no hay que dejar esos espacios vacíos o sea pero también dependería del texto académico para quién va claro habría que ver pero también este otro punto que se ha subrayado mucho ahorita el traductor tiene que ser bicultural tiene que entender las dos culturas mi duda surge en base a ese momento en que uno decide digamos si se va a dar claro publicar algo tú te enfrentas a uno se enfrenta constantemente como usted mencionó a si pongo todas las palabras digamos entre comillas y al final los años probablemente digan que no quieren eso o si amplio mucho dicen que ya excede x cantidad de unos estándares de unas reglas a eso sube mi duda que es lo que lo que enfrenta entonces que uno haría ahí como digamos llevando lo tecnológico un blog personal donde uno pone pues la versión de uno y quien es la persona que quiere conocer más a profundo porque recuerda que usted mencionó las palabras que lo escriben a ti entonces yo voy a limitar mi capacidad de yo poder traducir algo de una manera más exquisita para un actor hispanohablante porque la casa editorial no le gusta que yo lo haga de esta forma u otra pero ya no es el actor completamente el que está inmerso en lo que escribió es algo como agendado y ese es el punto que a mí me choca y me motiva nos quedan cinco minutos así es que si hay había Julie y Don creo que tenían preguntas bien rápidamente yo no creo en la autotraducción yo creo que eso no existe me parece también como comparar lo que han hecho los escritores y por ejemplo quizás medir evaluar sus logros como recursos para la traducción o la teoría de la traducción y pienso mucho en Gloria Enzo Dua porque su trabajo es tan radical ella es muy radical no sé si tiene comentarios sobre ella o por la ventana que ella da no está para hacer expresiones por ejemplo traducir a Gloria Enzo Dua a Bordom a la frontera por ejemplo yo no sé si es posible es decir si es posible traducir éticamente a Sandra Cisneros pero Enzo Dua no lo sé porque ella misma se va autotraduciendo y ella misma encima por su condición de lesbiana además nos obliga a no solamente un biculturalismo un bilinguismo sino un aviso con lo cual traducir a la Zaldúa de verdad no sé cómo se podría hacer eso porque se obliga a estar en las dos lenguas al mismo tiempo y ella misma está diciendo el concepto maravilloso que tiene Enzo Dua del atravesado es un concepto muy bonito que yo lo he mencionado pero el concepto de lo atravesado no tengo ni idea de cómo se podría traducir y por otro lado me parece también estupendo que no se puede traducir y en este sentido me estoy acordando ahora mismo de una definición que es una definición preciosa que da en el CISU la conciencia postestructuralista que ella da una de las definiciones más bonitas de traducción que yo he escuchado y ella dice te amo porque no te entiendo muchísimas gracias 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 por ver el video.